La figura del verso es la siguiente Para tocar esto nos posicionaremos en un Mi V, sexta cuerda del aire y segundo traste de la quinta cuerda Después tocaremos el tercer traste de la sexta cuerda y el quinto traste de la quinta cuerda Esto es un Sol V y lo volveremos a tocar para silenciar el acorde Más o menos así, Mi V Después nos iremos nuevamente al Mi V Nuevamente Sol V Y ahora bajaremos a un Do V Tercer traste de la quinta cuerda y quinto traste de la cuarta cuerda Y el quinto, la quinta cuerda al aire Y el segundo traste de la cuarta cuerda Esto es un La V Tendría que sonar más o menos así Esto lo repetiremos dos veces Y el segundo traste de la cuarta cuerda Y el segundo traste de la cuarta cuerda Una vez más Tendría que sonar más o menos así Después de esto se vuelve a repetir la figura que les expliqué anteriormente que es la del coro. Y después de esto se aproxima la figura del puente que es la siguiente. Para tocar esto nos iremos nuevamente a la figura 3 de la introducción pero solo a la conclusión. Esto ya se los había explicado. Solo que ahora agregaremos un Mi 5. Después un Sol 5, ahorita les explicaré este. Y un Si 5 que es el séptimo traste de la sexta cuerda y el noveno traste de la quinta cuerda. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. La primera es así. La segunda. Nos iremos a un Sol 5, tercer traste de la sexta cuerda y quinto traste de la quinta cuerda. Y agregaremos el tercer traste, solo el tercer traste de la sexta cuerda 3 veces. Nuevamente el Sol 5 completo con el meñique en el quinto traste de la quinta cuerda. Y una vez más, tres veces el tercer traste de la sexta cuerda. Tendría que sonar así. Tendría que sonar así. Todo esto tendría que sonar así. Inclusive podrían dejar el meñique en el quinto traste de la quinta cuerda. Pero ya es cuestión de gusto, como ustedes quieran. Para la siguiente figura haremos exactamente lo mismo. Solo que ahora agregaremos un Si 5, el séptimo traste de la sexta cuerda y el noveno traste de la quinta cuerda que ya les había explicado. Todo esto junto tendría que sonar así. Se repite dos veces. Una vez más, un poco más lento. Sono. Después de esto se vuelve a repetir otro verso, otro coro y ya solo nos acercamos a la figura del final. En la figura del final está interesante porque cambia un compás de seis octavos. Lo vamos a contar en tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. De un cuatro cuartos nos pasamos a un seis octavos. Ahorita les explico más o menos eso. La figura del final es la siguiente. Para tocar esto vamos a posicionarnos en el Mi V que ya les había explicado anteriormente. Fa sostenido cinco dos veces. Nuevamente el Mi V. Nuevamente el Fa sostenido cinco. Y nos recorreremos a un Sol V. Dos veces. Ahora para aplicar el compás de seis octavos lo contaremos de la siguiente manera. Lo repito una vez más. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Y así sucesivamente en esa parte Kirk hace un solo de guitarra y pues ya lo pueden tocar las veces que quieran. Eso sería todo. Si te gustó dale like, suscríbete, deja tus comentarios y en la descripción te dejo mis redes sociales para que estemos en contacto. Nos vemos luego. Chao. 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 Chao.